Los alumnos del chef John Peña Fiel se encuentran recibiendo instrucciones del arte culinario de parte de varios chefs que llegaban para evaluar a los futuros artistas de la cocina que se educan en la Academia de Arte Culinario del destacado cocinero John Peña Fiel. Ellos observaban la preparación de uno de los deliciosos platillos que este profesional del arte culinario les enseñaba. Si es verdad, ahorita tenemos la visita del chef Hugo César Bernalcázar, pues él es director de la región 2 en lo que es gastronomía, la provincia de Imbabura, ha venido a compartir y pues incentivar a nuestros estudiantes en lo que es la manipulación de los alimentos para que todas las escuelas estén con el mismo aval y con la misma dirección que nosotros como cocineros profesionales le hemos inducido a los chicos. ¿Qué son varios los años que lleva preparando alimentos ricos? ¿Qué lo degustan varios ecuatorianos donde le ha tocado trabajar? Bueno, esta va a ser la cuarta, si esta va a ser la cuarta. Tengo cinco años de fundada mi academia, pues al principio fueron cursos cortos de ciclo pequeño, pues ahora hemos avanzado y tenemos pues la academia con la cuarta promoción que es de un año. ¿Cuántos alumnos hay ahora? 24 los días ordinarios que son de lunes a jueves y el día sábado 16 que es el intensivo, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Que todos deben aprender los nombres específicos de cada platillo, decía, mientras los alumnos anotaban todo, puesto siempre se les realiza una evaluación antes de que culmine sus entrenamientos. Otro chef que también se encuentra con ellos es este joven ecuatoriano y milagreño que desde hace años radica en Italia y viene también a compartir sus experiencias con ellos. Sí, hemos venido por invitación de John aquí a su academia, lo que estamos haciendo es un nivelatorio, se podría decir intensivo en lo que es técnicas, para que a nivel estudiantil todas las escuelas del Ecuador manejemos los mismos conocimientos especialmente, para que cuando lleguemos al mundo laboral o empresarial no tengamos las dificultades de inserción esta, entonces los chicos no tengan problema frente a los empresarios o a los chefs como jefes que tendrán ante ellos. Bueno, escuchando un poco hablar de los términos profesionales que se utilizan, y hablando ya del vocablo normal que todo cocinero debe utilizar, bueno, ustedes dan muchos consejos a los chicos que están acá y que serían próximamente los futuros chefs que tenga el país. Sí, específicamente es eso, uno también ha trabajado como cocinero, ha empezado su vida desde ahí y sabe cuál es el mundo laboral, entonces principalmente que debe manejar un profesional es su vocabulario, es como un arquitecto le habla en su término, un doctor le habla en su término y los cocineros le vamos a hablar en nuestra terminología, ese es el concepto básico. Que todo se debe hacer con responsabilidad, decía el joven Shed, para que cuando usted sirva un plato rico, el cliente, quien es el más importante, en este caso quede satisfecho. La técnica culinaria de allá es, digamos, un poquito más avanzada, dado que allá se utilizan tipos de técnicas más modernas, y esto me ayuda para que yo de allá, he venido aquí en esta escuela de cocina, poder hacer conocer a los varios estudiantes nuevos tipos de modernos de cocina, aunque porque la gente tiene que saber que aparte de diferentes tipos de cocina aquí hay diferentes otros, y esto me quisiera también hacerlo conocer aquí a los estudiantes. Y en todo caso, si en algún momento le piden que prepare un plato tradicional de Italia, ¿lo puede usted ir haciendo, obviamente, dándoles a conocer los nombres tanto de allá como de allá? Claro, sí, se necesita, obviamente, en cualquier momento utilizar palabras técnicas, comenzando de la base, poco a poco, haciendo también ya platos más complicados y más elegantes, que la gente necesita, o sea, necesita ver platos rápidos, sencillos, buenos y elegantes. Para John Peña Fiel, el seguir preparando a más jóvenes en esta profesión es gratificante, decía. Sí, la satisfacción de haber cumplido, de verdad, me llena de mucha satisfacción, duro el trabajo, me ha costado, y tú has visto el crecimiento nuestro, pues, nosotros somos los pioneros, soy el pionero aquí en mi cantón, me he mantenido, y eso quizás ha sido, pues, la lucha dura que tengo con el compromiso de mi pueblo, y lo llamo pueblo no porque es un pueblo, sino que porque soy milagreño de corazón, y quiero sitiarlo a milagro, como siempre lo he puesto, pues, en lo alto, y gracias a la visita ahora, pues, tengo un chef de nacionalidad italiana, ecuatoriana, tiene doble nacionalidad, ha venido también a impartir su conocimiento con nuestros estudiantes. Que esta es su cuarta promoción, y está muy contento de saber que su megaproyecto sigue adelante, y que muy pronto lo pueden encontrar en su canal de YouTube, Academia Culinaria Milagro TV. Un informe para Telemilagro.